Un mar y amar, me da mi amado, soy simple y galante, sentir su gran pesar como un beso suave, y él te valeo, sentir con más deseos, cuando sus ojos vencen bien, vencí. Por mi sur, la luz, un día, crezco mi mamá, crezco mi madre, que no me pago en el cano, que si le cuente, llorba nuestra suerte, que quiero enloquecer del placer, sigo mirando este calor, de tu almiria calor, que acaba por paredes, la llamada bien del cano. ¡Gracias! ¡Gracias!